Hoy se cumple una paralización de 24 horas en el sector salud y los protestantes, están trabajadores, están reclamando mejoras salariales, mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Mientras, pobladores que vienen desde el kilómetro 52 de la carretera Iquitos-Nauta, de gente muy humilde, personas muy pobres que vienen desde el distrito de Fernando Lórez, han encontrado las puertas cerradas del Hospital Regional de Loreto, aquí en Iquitos, donde manifiestan que no van a realizarse atenciones, ni en consultorios, ni menos en operaciones quirúrgicas. Esto ha despertado el enojo que ha dicho entre las personas que han llegado ahora, ¿cuándo me van a volver a programar para mi operación? Mientras nosotros sufrimos, aquí ellos están reclamando mejoras salariales. Esta protesta realmente ha extendido el enojo en la población. Muchas personas de condición muy humilde viajan aquí mismo en la ciudad gastando el poco dinero que tienen en busca de salud y encuentran que los trabajadores del Estado mantienen una paralización por 24 horas sin dar ninguna explicación suficiente que resuelva el problema de la salud y el enojo que ellos tienen. Esta es la lamentable situación que quería comentarte Nicolás a esta hora de la mañana.